Ve a la esencia. Si quieres que la existencia de tu amigo se revele y muestre su rostro, sumérgete en tu interior. Ve a la esencia. La razón vino a aconsejar a los amantes. Se sentó en medio del camino y los detuvo uno a uno. Pero cuando se dio cuenta de que no podía encontrar un lugar en sus mentes, les besó los pies, tomó su cabeza y se marchó. Renuncia a la piel. Ve a la esencia. Había una vela en esta casa. ¿Dónde está? Él estaba en nuestros ojos. Pero ahora está en nuestro corazón. Mi belleza vino y se elevó como un sueño. No, no, no se fue del todo. Todavía permanece en nuestro corazón. Fueron las almas de los ángeles o las almas de las hadas las que nos miraron anoche desde la azotea. El que vive sin ver su hermoso rostro está muerto. Ser consciente de algo sin él viene de la ignorancia total. Ve a la esencia. Ve a la esencia. Él es una persona que tiene capas de cortinas a su alrededor. Cuando me vio borracho. Dio una palmada y dijo, volvió a romper su arrepentimiento y volvió a venir borracho. Él hizo nuestro arrepentimiento como un fabricante de botellas. Es difícil hacer esa botella del mismo modo que es muy fácil de romper. No hay amado en el mundo tan hermoso como tú. Nada es mejor y más difícil que ver tu rostro. Eres mi amigo, mi amado en ambos mundos. Donde quiera que haya belleza, es tu luz. Él está absorto en sí mismo y los dos mundos están absortos en él. Ve a la esencia. Él es nuestro sol, nuestras estrellas, nuestra luna llena. Él es nuestro jardín de rosas, nuestro palacio, el rincón de honor. Él es nuestra quibla, nuestro ayuno y nuestra paciencia. Es nuestra fiesta, nuestro ramadán y nuestra noche del destino. El sultán de la belleza y el encanto es esta figura inmaculada con cara de luna. Este loco corazón mío está encadenado por su amor. Derramé la sangre de mis pulmones en el suelo de su puerta. Sin embargo, esta tierra es más valiosa que mi propia sangre. Ve a la esencia. Sumérgete en tu interior. Durante toda la vida, el alma es esclava de aquellos que no son suyos. Tanto hombres como mujeres de todo el mundo le señalan con el dedo. No es difícil pasar de la vida o de este mundo. Lo difícil es levantarte y salir de tu barrio. Unos están tristes, pero ¿de dónde viene esta tristeza? Ellos mismos no lo saben. Otros están alegres, pero ¿de dónde viene esa alegría? No hay noticias. Hay tantos yo soy y nosotros somos que ni siquiera saben del mí ni de nosotros. Renuncia a la piel. Ve a la esencia.